El significativo movimiento de la reina Leticia tras la imagen de Felipe y Cristina juntos. La boda de Victoria López Quesada y Enrique Moreno de la Coba ha propiciado un hecho insólito. Un antes y un después para la familia real que pone de manifiesto que la reconciliación entre los reyes y la infanta Cristina es un hecho. Aunque había trascendido que tanto Felipe VI como su hermana Cristina asistirían al enlace, nadie esperaba que los hijos de la reina Sofía se dejaran fotografiar juntos a su llegada a la finca Soto Mozanaque donde tuvo lugar la celebración. Una imagen que se volvía a repetir solo unas horas después ya en compañía de los flamantes novios. No obstante, este reencuentro familiar ha coincidido con la estancia de la reina Leticia en París. La consorte fue una de las grandes ausentes a la boda de la ahijada de su marido, pero tenía una excusa irrevocable. Su papel como reina le obligó a viajar a la capital francesa para apoyar al equipo paralímpico español. Y allí, completamente ajena a las imágenes de don Felipe y la infanta Cristina, doña Leticia ha mostrado su faceta más natural y distendida con todos los allí presentes. La estancia de doña Leticia es París finaliza este lunes 2 de septiembre. No obstante, la llegada de septiembre y con ella la tradicional vuelta al cole no ha traído consigo la vuelta al trabajo de la madre de Leonor y Sofía. Tal y como se puede observar en la agenda oficial, la reina se ha liberado por completo la semana de compromisos oficiales. Un movimiento un tanto extraño teniendo en cuenta que don Felipe cuenta con cinco actos. En otro momento solo habríamos hablado de que doña Leticia ha ampliado sus vacaciones, pero ahora, esta decisión podría esconder una doble lectura. La imagen de don Felipe y la infanta Cristina lo ha revolucionado todo. Y, quizás, consciente de la situación la reina ha preferido alejarse del debate que se ha generado en torno a la ya reconciliación entre los hermanos. Un reencuentro del que la propia Leticia tenía constancia. Y es que cabe recordar que el pasado mes de agosto todos coincidieron en el palacio de Maribén, prueba de que todos han dejado atrás las rencillas y están intentando recuperar el tiempo perdido. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de ir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor. Porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, como fuiste capaz de herir mi corazón. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer. Y quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde. He logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.